Con motivo de la celebración del Día del Trabajo, alrededor de 12 sindicatos de distintas empresas de la ciudad de Tuxtepec participaron en el desfile conmemorativo correspondiente al 1 de mayo con el fin de dar a conocer sus inconformidades, exigir respeto a sus derechos laborales y prestaciones que preside cada sindicato y aprovecharon este día para manifestarse de forma pacífica. Por su parte, el presidente municipal, quien encabezó este desfile conmemorativo, Fernando Bautista Dávila, dijo en su discurso que es reconocible el esfuerzo que han realizado los diversos gremios sindicales desde hace muchos años para pelear por sus ideales. Mencionó que es necesario que la base trabajadora tenga el pleno conocimiento de la constitución política que rige hasta hoy en día para poder defenderse de la clase patronal, ya que han existido sacrificios por parte de la clase obrera para poder obtener los beneficios que se requieren para el bienestar de ellos y sus familias. Es importante reconocer el constituyente de 1917, que insertó en nuestra Carta Magna el derecho a los trabajadores en su artículo 123 constitucional, que dio pauta como origen a la ley federal del trabajo. Es así como somos historia en nuestro país. Por eso, desde el primer día de mi gobierno, establecimos una relación directa con la base trabajadora, revisando cada una de sus actividades y proporcionándoles las herramientas necesarias para el cumplimiento de su trabajo. Posteriormente inició el desfile por la Avenida Libertad, donde el presidente municipal fue acompañado por el diputado local y presidente del Congreso, Samuel Gurrión Matías, también del secretario del Sindicato de Cerveceros, Andrés Santiago Parada, y de la Secretaría General del Sindicato 12 de Julio, Silvia Pérez Avendaño, además de los trabajadores de confianza del ayuntamiento, quienes iban escoltando a los antes mencionados. Es preciso comentar que algunos integrantes del Sindicato 12 de Julio expresaron su inconformidad, pues al parecer intentaron obligarlos a utilizar una gorra amarilla con la finalidad de hacer proselitismo a favor de uno de los aspirantes a la candidatura para la dirigencia de este sindicato. Con información de Alejandro Morales, reportó el resto bambol y joven.